Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre, estamos en otoño, no sé qué temporada de tormentas, de tormenta, serie 15, por razón 5, y ya veis que tenemos aquí el Playmix Fury y el Dodge Super V, bien, tenemos estos cochecitos nuevos en la temporada, es como el del Fury, es nuevo, y el otro pues ya lo tiene mucha gente, vamos, pero para otros será nuevo, de los que hayáis poco tiempo, pues mirad, lo he podido aprovechar si no lo tenéis, bien, hay que llevar las puertas a puntito y ya está, vale, ya tengo el, bueno, habré recibido de regalo el traje de algo de navidad, en fin, qué cositas más buenas, vamos a ver si hacemos, bueno, vamos a mirar primero, un momentito, un momentito, un momentito, pero lo miramos luego, lo miramos luego, vamos a, va, ya estoy, ya estoy, tranquilo, vamos a hacer el campeonato, digo el campeonato, hoy el desafío de voto que se llama escondidas, tengo una foto de muñeco de nieve en la casa del jugador, lugar tranquilo en playa azul, y nos dan la cabeza de muñeco de nieve feliz, dos puntitos, cuándo nos van a dar, si nos van a dar alguna vez el esqueleto que brilla, como el de Forza Horizon 4, nos darán en Forza Horizon 5, o no, pues era uno de los trajes más chulos, no, mi por lo menos, desde que lo tuve ya no lo solté, a ver, en fin, ahora me he puesto el de muñeco de nieve, pero no, eso no va a durar nada, porque nada, para nada, vale para nada, supongo que es mejor brilla para la noche, no lo sé, y bueno, él dice eso, que está el muñeco en la, en la casa del jugador, el lugar tranquilo, en playa azul, lugar tranquilo en playa azul, vale, lugar tranquilo en playa azul, la playa azul está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y hay una casa, no, o de donde, espera, espera, para el azul, donde más arriba, no, aquí, aquí, de la casa, esto que, nubeño, lugar tranquilo, pues venga, aquí, a casita, que chispea, a casita, que chispea, y además, hicimos temporada también con nuevos problemas, que el Bill Mora, ya me ha hecho otras veces, pero luego, se me está dando problemas, Bill Mora, dice que, mira, ahí está el muñeco, si, hay un muñeco ahí, hay un muñeco asomado, a ver, ahí, por ahí, pero bueno, vos puedes poner la cámara, que se crassea, me sale un bug de eso raro, y un episodio de bug, o de error, de crash, se ve muy mal ahí, no, a ver, espera un momentito, bueno, puedo subir con el, la cámara, pero a ver si se ve mejor del otro lado, si tiene que andar, así que ya veremos con lo que hago, tengo, como, material de azul con publicitario, y demás, lo, 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 lo diste con, no, que se llama, Soskut, o algo así, o, que también, que lo tenía, ojo, Soskut, no, pues, yo creo que Soskut, no sé cómo va, ese, ese programa, exactamente, y ya veréis que ven, la intro no la pongo, ya veremos, ya veremos, ya veremos, en fin, bueno, aquí para el trá, quizá, aquí para el trá, me pongo más, más para el trá, o donde me pongo, vale, está más, me apunta bien, bueno, pero tengo una cabeza de muñeco de nieve feliz, y tiene que estar feliz y todo el tío, sí, cabeza de muñeco de nieve feliz, pero no sé si yo lo tenía o no lo tenía, escondidas completas, a ver ahora, porque ya está visto, eh, no puede romper eso, no, no romper eso, no romper eso, no romperlo, no romperlo, no romperlo, no sé que el coche tiene poca puerta, me parece a mí, no, en fin, tiene poco peso también, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la cabeza de muñeco feliz, es raro, eh, no, donde personalizar, cabeza, no, cabeza, cabeza, ya tengo puesto el traje, tú, eh, vayá, no va, que no me va nada, la cara, la cara, la cara es, cara, sí, no, es común, esperate, 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 ¿qué pasa? roja en el ojo se tengo, ah, bueno, a lo mejor, no, no, esto son mascarillas, ¿Dónde está? ¿Eso dónde está, chicos? Sombrero. Aquí, aquí, aquí. Miñeco tenía que ser aquí. Aquí no. Esto, esto tenía, ¿no? O me suena de forzarizo. Bueno, eh, triste. Tengo los dos. Pues a lo mejor el señor que viene delante este. A lo mejor el año pasado tenía. Bueno, pues entonces, vaya. Tela, marinera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Humo, humo, humo. Humo. ¿Qué te quería decir? Bueno, yo supongo que lo haré ahí. ¿Dónde está esto? ¿Qué habrí visto en la tienda de portatón? Lo que hay, ¿no? Y todo eso, pues sí. Supongo que sí. Yo suelo comprar. Ya tengo comprado. No, no. No es que haya la brevada de que haya otras cosas. Lo sorteo, ¿no? Para tener ruleta y tirar. Ah, bueno, cuando las tire. Pero vamos, vosotros tiradla inmediatamente porque yo lo hago cuarto para grabar y ya está. Esos momentos felices. Pero nada más. Vosotros tirad cuanto antes para que toquen cuanto antes las cosas. No sé, como yo. Y a ver el Horizon Super 7 que hay. Bueno, ¿sabéis? El BMW M5. Pues eso es lo que hay. Haciendo 7 cacharritos estos. Luego, pues, puedes seguir haciendo. Y os dan ruleta. También es otra manera de tener ruleta. Y ya está. Ya. Elegiente por ahora, ¿no? Pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho. Saludete. Saludete. Saludete.